Amigo, amigo, no quiero asustarte, pero tal vez Badabun. Badabun, venga a Argentina. Y este es el momento en el que tu hermana te pide que la peines para Navidad, o para Año Nuevo, o cuando está a punto de salir. Mira qué relajada se ve ella. Elegante. ¿Acaso Juan Tartés es un violador? Su padre salió en su defensa. Mi Juan Tartés no es un violador. Podrá ser un estúpido, una cara de verga, un idiota, un cerdo, un violador, pero nunca un buen actor. Se va a enloquecer con la palabra todes, ¿verdad? Habla bien, idiota. Habla bien o te mato. Los voy a matar a todos, en especial a los hijos de putas que hablan con la E. Ven a jugar con Hugo. En realidad no jugabas. Bueno alumno, me gustaría que resumas en así de palabras cómo inició la Segunda Guerra Mundial, por favor. No, 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 no.